Cuba Información El diario español El País no solo es un diario de derechas, bien lejos ya de su origen progresista. En el conjunto de los periódicos españoles de gran tirada, todos sin excepción también de derechas, el país sobresale en sus posiciones de respaldo militante a la política del gobierno de Estados Unidos. La línea informativa del país en cada escenario internacional respalda sin fisuras los intereses geoestratégicos de la Casa Blanca y por extensión de la OTAN, Ucrania, Siria, Libia, China, Rusia y fundamentalmente Venezuela y Cuba. Sobre Venezuela la sección de opinión del país es implacable. A los constantes editoriales de condena al gobierno bolivariano se unen artículos casi a diario de escritores e intelectuales de la derecha y la extrema derecha latinoamericana, como Mario Vargas Llosa, Moisés Naim o Enrique Krause. Todos para justificar la agresión, la presión y el chantaje al gobierno de Venezuela desde Estados Unidos y otras potencias. Al punto de que el pasado 22 de febrero, un artículo de Héctor Schammis, conocido neoliberal ligado al Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, proponía al gobierno de Estados Unidos incluir la caída del gobierno de Venezuela en su agenda de negociación con Cuba. Cuba quiere remesas, turismo y la tarjeta dorada de American Express, decía en su artículo, mientras extrañaba de que Venezuela no haya sido parte de la larga lista de temas que Estados Unidos negocia con Cuba. Su propuesta era contundente. Estados Unidos debería presionar a Cuba para que ésta rompa sus convenios con Venezuela, país que, recordemos, es objetivo número uno de la política de la Casa Blanca en la región. Pero el papel de propagandista de Washington va más allá de los espacios de opinión del país y se extiende a los puramente informativos. Hace unos días, su corresponsal Silvia Ayuso reproducía como propias las reflexiones de la jefa de misión negociadora de Estados Unidos en Cuba, Roberta Jacobson. Estados Unidos, escribía la periodista del país, no se engaña sobre la naturaleza del gobierno cubano y su falta de interés en lograr los avances democráticos y de respeto de los derechos humanos que Washington desea ver en la isla. Y añadía lo que habría firmado cualquier portavoz de la Casa Blanca. Barack Obama le ha quitado a La Habana la excusa usada durante medio siglo para no efectuar reformas políticas internas. El país, además, apoyaba el mensaje teatralmente triunfalista de los representantes del gobierno norteamericano que sostienen que los mandatarios de América Latina se estarían uniendo de manera abrumadora a Estados Unidos para presionar al gobierno cubano en materia de derechos humanos y democracia, algo que estaría poniendo nervioso a Raúl Castro. Pero la realidad apunta justo a lo contrario. Cuba está hoy más arropada que nunca en los organismos de integración de América Latina y Estados Unidos ha debido reconocer su aislamiento en el continente. Y es que teniendo a los corresponsales del país, muchos se preguntan para qué quiere portavoces la Casa Blanca.